Después de una hora de trayecto en un tren que tenía que durar 20 minutos está a Miyajima ¿Eh? Muchos me engañé, pero estábado Nos están engañando, que no nos engañen Estamos llegando a... Miyajima La isla que está delante de Hiroshima Está el Torico Está el Torico Bueno, pues ya podemos bajarnos Y la ultranet súper rápida antes de embarcar Está lloviendo Bueno, chao Nos vemos